En este caso no puedo decir su nombre, que aportaron luces para poder hacer este dictamen y como una mención muy especial y honorífica a esta comisión porque básicamente por unanimidad se está firmando el dictamen lógicamente con algún voto particular en un punto en particular de la iniciativa de ley presentada por el movimiento estudiantil universitario pero el dictamen recoge toda la firma y decirles que lo voy a leer porque creo que es fundamental escuchar los fundamentos y luego lo que es la decisión Considerando que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado todos tienen la obligación de respetarla y protegerla la dignidad del ser humano es inviolable Considerando que el artículo 2 de la ley de mecanismos de participación ciudadana establece el mecanismo de iniciativa de ley ciudadana y le da la potestad a 3.000 ciudadanos y ciudadanas para que presenten ante el Congreso Nacional cualquier tipo de iniciativa y sea discutida por el Pleno del Congreso Nacional Considerando que la Constitución de la República establece que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es una institución autónoma del Estado con personalidad jurídica goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional contribuirá a la investigación científica, humanística y tecnológica a la difusión general de la cultura y el estudio de los problemas nacionales deberá programar su participación en la transformación de la sociedad hondureña la ley y sus estatutos fijarán su organización, funcionamiento y atribuciones considerando que la Constitución de la República en su artículo 151 establece que la educación nacional será laica y se fundamentará en los principios esenciales de la democracia por lo que el Estado se encuentra en la obligación de democratizar los espacios educativos y de asegurar el goce y respeto de los derechos fundamentales encaminados a garantizar lo anterior considerando que mediante decreto legislativo 209-2004 este poder del Estado aprobó la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma la cual establece en el artículo 2 y conforme con lo establecido en el artículo 160 el centro de la Constitución de la República la autonomía de que goza la universidad comprende uno, pluralismo ideológico libertad plena de cátedra de estudio, de investigación y de vinculación de la universidad con la sociedad dos, la autonomía en la gestión y administración de sus propios recursos con transparencia y rendición de cuentas ante la comunidad universitaria los entes controlores del Estado y la sociedad en general tres, la facultad y capacidad para elegir autónomamente sus propias autoridades cuatro, la facultad para emitir las normas reglamentarias que sean necesarias para desarrollar esta ley y cinco, la autonomía para manejar sus relaciones laborales y la formulación de las políticas en relación con el ingreso permanencia y egreso de los estudiantes considerando y aquí me paro un poco porque ya es una respuesta favorable a un planteamiento del movimiento estudiantil universitario pero que se hace a nivel de considerando porque eso que ellos plantean que era la derogación de unos artículos realmente ya estaban derogados porque habían cumplido la temporalidad para el cual fueron aprobados considerando que en la iniciativa de ley ciudadana presentada por el MEU se solicitó la derogación del decreto legislativo número 83-2012 de fecha 17 de mayo de 2012 publicado en el diario oficial la Gaceta número 32,847 en fecha del 15 de junio del 2012 sin embargo tal como lo establece el artículo 5 dicho decreto el mismo tenía una fecha de vencimiento para su vigencia siendo esta hasta el 30 de noviembre del 2012 por ende en la actualidad sus disposiciones no tienen ningún valor y efecto siendo improcedente derogar lo que no tiene vigencia jurídica ahí básicamente se les dio la razón solo que establecemos ese tipo de situación que sus asesores jurídicos no tomaron en cuenta considerando el artículo 205 numeral 1 de la constitución de la república de Honduras establece que es atribución del congreso nacional crear, decretar y reformar las leyes por tanto decreta artículo 1 para solucionar la actual crisis de la universidad nacional autónoma de Honduras se ordena a las autoridades universitarias aplicar las normas y mecanismos legales establecidos únicamente en la constitución de la república y la ley orgánica de la universidad nacional autónoma de Honduras artículo 2 se ordena al tribunal supremo electoral para que en consulta con el sector estudiantil y autoridades de la universidad nacional autónoma de Honduras elabore un reglamento electoral que rija el proceso de selección de los representantes estudiantiles en el consejo universitario y ante los demás órganos que en base a la ley tenga representación estudiantil dicho reglamento debe elaborarse antes del 20 de diciembre del 2017 y el proceso de elección estudiantil debe ejecutarse antes del 20 de marzo de 2018 si en el plazo indicado en este artículo no se ejecuta el proceso electoral el tribunal supremo electoral debe proceder a efectuar por parte de este la convocatoria a elecciones la universidad nacional autónoma debe facilitar y destinar apoyo logístico y económico para todos los procesos relacionados con la elección incluido lo relacionado con la plataforma organizativa de los movimientos y frentes estudiantiles y sus elecciones para designar los representantes ante el consejo universitario artículo 13 3 perdón conforme a lo establecido en el artículo 205 de la constitución de la república se faculta al presidente del congreso nacional para nombrar una comisión especial de diputados que den seguimiento y supervisen el cumplimiento de lo ordenado en el presente decreto y el cumplimiento del proceso de fortalecimiento de la reforma universitaria así mismo queda facultado para sustituir a cualquiera de los integrantes de dicha comisión conforme a lo establecido en la ley orgánica del poder legislativo 4 reformar el numeral 3 del artículo 19 del decreto legislativo 209 2004 de fecha 16 de diciembre 2004 contentivo de la ley orgánica de la universidad nacional autónoma de honduras reformado mediante decreto legislativo 46 2013 de fecha 20 de marzo de 2003 el cual deberá leerse de la siguiente manera artículo 19 el rector tiene las atribuciones siguientes 1 2 y la reforma es en el inciso 3 proponer a la junta de dirección universitaria la terna de candidatos al cargo de secretaría general así como su remoción en los casos justificados que contemple la ley y los reglamentos respectivos artículo 5 de derogar los últimos dos párrafos del artículo 8 del decreto legislativo 209 guión 2004 de fecha 16 de diciembre del 2004 contentivo de la ley orgánica de la universidad nacional autónoma de hondura reformado mediante decreto legislativo 46 2013 de fecha 21 de marzo 2013 publicado en la gaceta número 33083 del 23 de marzo del 2003 artículo 6 el presente decreto entra en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial la gaceta dado en el salón de sesiones del congreso nacional de Bucigalpa municipio del distrito central a los 30 días del mes de agosto del 2017 mauricio oliva presidente mario loso pérez secretario román villeda aguilar y entonces en resumen en resumen esta comisión dictamina favorablemente el proyecto de decreto presentado la consideración del pleno a través del procedimiento de iniciativa ciudadana de ley propuesto por el movimiento estudiantil universitario MEU con las modificaciones incorporadas en el documento que se acaba de leer salvo mejor criterio opinión lógicamente del pleno y por la comisión especial firman don edwin roberto pavón león renan inestrosa carmen esperanza ribera maynor vargas audelia rodríguez liberato madrid y firme gardo casaña pero lógicamente hará público su voto particular en relación a una disposición que hemos establecido y en la cual él no está de acuerdo así que vamos a disposición bueno esto es parte de la conferencia de prensa pero no ha quedado del todo claro algunas preguntas que haremos en breve vamos a escuchar el voto particular de gardo casaña amigos y amigas al pueblo hondureño a la población universitaria quiero decirle que estoy emitiendo voto particular como miembro de la comisión en el sentido de que yo si he sido un militante una persona que he creído permanentemente en que todos los miembros de la universidad pueden involucrarse desde su sector en buscar una solución a la crisis por lo tanto yo siempre estuve a favor de una comisión de transición que le diera participación a estudiantes a docentes aglutinados en las distintas asociaciones de docentes o sindicatos y a la autoridad misma para que participara en ese sentido vamos a emitir voto particular porque creemos que junta dirección universitaria que en este momento se encuentra nombrada no está integrada con representación que surja de esa voluntad de participación de los distintos sectores esto me aleja me evita de compartir con mis compañeros en este punto pero yo reconozco el gran esfuerzo el gran trabajo que esta comisión ha hecho para tratar de buscar una salida al fin y al cabo se está presentando un dictamen que contiene otros artículos que darán herramientas importantes que darán la posibilidad muy importante a los distintos actores de la universidad para tratar de buscar una salida a la crisis y construir su propio proceso para que en los próximos meses ellos puedan como actores de esta historia de esa vida de la universidad ir llenando esos espacios ir construyendo esas instancias universitarias de gobierno que les permitan salir de esta crisis para esta comisión mi respeto mi estima mi consideración y si espero que sirva de mucho el decreto gracias bueno vamos a hacer las consultas porque nos parece necesario hacer algunos apuntes porque según el procedimiento que se lleva a cabo deja en el articulado que las autoridades universitarias lleven a cabo el proceso de selección conforme lo establece la constitución conforme lo establece la ley orgánica de la universidad nacional es decir queda a discreción propiamente las autoridades actuales la convocatoria a selección del nuevo rector vamos a seguir escuchando en breve hacemos nuestra interrogante la primera parte de su pregunta tendría la respuesta que si que así como está planteado en este momento todo el concepto administrativo a nivel de los diferentes órganos de la universidad llámese consejo universitario llámese la junta de dirección y la rectoría básicamente continúan tal y como está en este momento ¿por qué? porque en primer lugar el dictamen está basado en un respeto de la institucionalidad de la universidad no queremos que el congreso intervenga directamente en la universidad y queremos que de ellos de las decisiones que ellos tomen fluyan algún tipo de situaciones que le pueda dar la sinergia a todos los mecanismos y que se recomponga toda la institucionalidad y sobre todo la representación de los estudiantes en los organismos de gobierno sí pero ¿cómo va a ser esto? bueno en primer lugar la rectora termina sus funciones el 25 de este mes eso hay que decirlo y conociéndola a ella conociendo el trabajo que ha hecho y ella lo ha dicho públicamente ella vaca en ese momento y por lo tanto se va a crear un vacío de poder dentro de la máxima casa de estudio y no queremos nosotros de dedo y desde afuera nombrar alguna instancia o alguna persona para que ocupe esa posición como se ha hecho en el pasado creemos que lo más lógico es que se decida a través de lo que es su estatuto principal que es la ley orgánica y este establece en que caso de ausencia definitiva sea la sea la junta dirección universitaria que tenga que nombrar oígase bien de manera interina de manera interina y temporal al nuevo rector o rectora porque lo decimos de manera interina y temporal para cubrir ese vacío de poder pero que igualmente se accione con la elaboración del reglamento electoral que ustedes ya vieron que tiene una fecha clara fatal para ser construido no en consenso sino que en consulta con los estudiantes y con la universidad porque antes esa palabra consenso evitó que por más de 5 años por casi una década no se pudieran poner de acuerdo porque con solo pararse una de las partes se rompía el consenso ahora se le ordena al tribunal supremo electoral a que lo construya en consenso con estos sectores y si no se ponen de acuerdo ya saben que él va a poder convocar ¿por qué? porque así van a poder ser escogidos los representantes estudiantiles desde los consejos técnicos de carrera hasta los 18 que forman el consejo universitario y este consejo universitario ya con representación de los estudiantes pueda nombrar a la junta de dirección universitaria mediante el nombramiento de los 7 para que estos ya nombrados legal y legítimamente procedan a la convocatoria para nombrar un nuevo rector o rectora de la universidad y así pueda ir fluyendo desde un accionar propio respetando la autonomía universitaria la ley orgánica de la universidad y evitando una intervención las propias soluciones se 〈 se